Música Hay otra que les voy a contar para que vean que no era como muchos dicen. Un domingo creo que yo estaba aquí y mi esposa tuvo que viajar a Cancún con mi hija Marisa y me esperaba en la casa para que pasáramos el domingo juntos. Voy aterrizando en el aeropuerto de Cancún y me hable Efraín Ortigui Ladaqui, secretario de Seguridad Pública. Señor, estoy yendo con el equipo antimotines, me dicen, y otros elementos a Sabán. ¿Y qué vas a hacer a Sabán? A ponerlos en órdenes. Le dije, Tuto, antimotines y todos los que llevan, lo único que van a hacer es crearme un problema mayor. Era el tercer día en que Sabán, Sabán es la cabecera municipal, no municipal, perdón, de... De la gran delegación. Sí, a donde confluyen todas las poblaciones, que eran 21 pueblos y no me olvido. Se habían juntado todos ahí, los representantes y demás, desde el viernes, en la mañana. Y estaban tomando su tequila, no tequila. ¿Cheva, Cheva? No, 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 ellos tomaban tatiche. Ah, tatiche. Son tatiche, ese campechano. Bueno, que es aguardiente, ¿no? Sí, aguardiente de caña. Sí. De siete pesos la botella. Pero rico, además. Yo era el problema. Pero entonces, le digo, mire, Efraín, devuélvete con toda tu gente. Nada más déjame un pelotoncito en Morelos, en la cabecera municipal, para que sientan que está el gobierno presente. ¿Y qué voy a hacer? Ese no va a hacer nada. Le dije, yo lo voy a resolver. Mandé traer el avión caravan, uno así, un papalote, que volaba vallito, despacio. Y entonces, ahí me voy. Le hablé a mi esposa, ¿sabes qué, Prieta? No puedo ir a verte, tengo un problema. Volamos hacia Santa Rosa, en Yucatán, había una pista. Al querer bajar ahí, estaba toda obstruida por los militares que le habían hecho zanjas y piedras y demás. Vamos a Carrillo, vamos a Carrillo. Y lo mismo en Carrillo Puerto, la pista estaba toda obstruida. ¿Y qué hacemos? Vamos a Chetumal. Desde el avión pido el autobús. Y ya llego al hangar de gobierno en Chetumal, ya tengo el autobús, vámonos para arriba. Solo venía el chofer, un edecán y yo, y atrás venía una patrulla con dos elementos que iban porque en el camino había algún desperfecto, lo que sea. ¿O abrí el paso en determinado momento? No, no era necesario. ¿No era necesario? No, porque vas en la carretera, no. No hay quien se... No, iban atrás ellos. Ok. No, el autobús iba adelante. Llegamos a medianoche, si conocen, es la carretera que une la de Carrillo-Valladolid con la de Cancún. Unos kilómetros adelante está la desviación a Sabán, son como dos kilómetros. Cuando llegamos al cruce le dije a los patrulleros, ustedes se quedan aquí, no entran. No vayan a entrar. Entonces, vámonos, y entra el autobús. Estamos entrando al pueblo y está, pero hasta el gorro de gente. Y le digo al chofer, vete despacito, no vayas a atropellar a alguien que complicamos más. Vete pegando despacito, despacito. Ya que se pegó donde... Ya ven que es una plaza como la de los poblados mayas, una plaza central con su parquecito. Entonces ya le dije al chofer y al edecano, pase lo que pase, ustedes no bajen. Y abrí la puerta, bajo, y se amontona la gente, gobernador, gobernador. Y entonces uno traía su botella. Le dije, hey, 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 un momento, le dije, espérate, le dije, gobernador. Le agarré la botella, espérate, vengo de muy lejos, le digo. Y deja emparejarnos, le dije, agarré y le eché un trago a la botella, tómalo. Que suba, tenían una empalizada ahí, en pur palio de monte, tal vez de unos cuatro metros. Y que suba, y que suba. Y a mí uno de ellos que yo conocí, le dije, ven para acá, tú vas a ser mi intérprete. Pero vas a decir exactamente lo que yo te pida, si no te las ves conmigo. Lo que yo diga, no me lo cambies, le digo. Sí, señor, ahí vamos para arriba. Llego arriba y el griterío, me quería anortar. Va, suple. Es el momento, le dije, ¿saben cuántas horas tengo que vengo viajando para verles? Y el de la botella estaba a un lado. Pues vamos emparejándonos, le quité la botella. Salud, primero un trago, luego hablamos. Estaron callados. Salud, les dije. Rompiste el esquema. Sí. Completamente. Lo entendí con ellos. Tenían razón porque un delegado de CEDESOL, que era federal, les dijo que les iban a dar un apoyo y un dinero. Y era mentira. Y al maya que está tan fregado, no le digas, te voy a ver esto y luego le dices, no es cierto. Porque, pues casi casi lo ofrendes. Es gente muy amolada, los mayas. Gente que vive en la miseria. Sí. Total, para no hacerla larga. Luego me bajé, jalé a los líderes. Vénganse para acá. Ah, antes de eso les dije, miren, yo sé que ustedes fueron engañados. Y cuando menos los quiero ayudar con algo. Pero le ponen, vamos a arreglarlo de esta manera. Yo les voy a apoyar, el gobierno les va a apoyar. El del Estado, porque aquel señor CEDESOL les engañó. Pero se me van a sus casas, a sus pueblos, y que se queden sus representantes. ¿Cómo la ven? Y va a haber apoyo. Sí, sí, sí. Bajé y se quedaron los líderes. Y entonces le eché cuentas al asunto y le hablé a Chequín, era de madrugada, era el secretario de finanzas. Era el secretario de finanzas. Le dije, Pepe, ¿cuánto tenemos allá en efectivo en casa? Pues señor, tenemos como tanto, me dijo. ¿Y no hay más? No. Les dije, necesito tanto. Mira, ahorita vete a casa de Bantifara, de Norman Angulo, de Fulano, Sultano. Empresarios de Chequín. Oiga, señores de madrugada, sí les digo. Ve y tócalos y diles que el gobernador les pide su ayuda. Que te den el dinero que tengan a la mano en efectivo. Y que tempranito se los están devolviendo. Y me reúnen la cantidad, creo que eran como 3 millones, la verdad no me acuerdo. Y te vienes para aquí, te quiero temprano aquí, y tú vas a pagar con una lista que te voy a dar. Vamos a apoyar a esta gente. Señor, mire, si no puedes, pongo otro. Dime, no puedo y pongo otro que lo resuelva. Esa era un estilacho tan que no les gustaba. No, 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 lo hago, señor. Digo, es que yo les tenía dicho a mis subordinados, yo no quiero volver a un lugar donde me vayan a reclamar algo que me pidieron y ustedes no resolvieron. Y yo me decía, puedes, pues puedo o no puedo. Puedes o no puedes. Si no puedes, dime y lo hace otro. Se acabó el problema. Resolví el problema, se evitó que tomaran la carretera, ya la iban a tomar, tanto esa como la de entrada de Valladolid. El problema. No, 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 no.